muy buenas y bienvenidos hijos del tux and roll me presento nuevamente con otro vídeo pero antes de nada y como veis otro vídeo y open suce que tal están antes de nada espero que bien espero que todo vaya bien que vuestras máquinas funcionen correctamente todo hardware sea reconocido y bendecido por el kernel decir que me encuentro como estáis viendo en open suce tumblewit genome 320.1 genome 320.2 ahí hay una cosa de paquetes que hay algunos entra en 21 y otros en 3 22 sea como sea es genome y yo amo a genome lo pronuncio genome y en fin que vamos a hacer así soy yo decía que me presento hoy para dar una opinión no va a ser un vídeo no va a ser un vídeo tutorial no va a ser un vídeo de cómo hacer esto no va a ser no va a hacer no va a ser no va a ser no va a ser un vídeo de cómo hacer lo otro es simplemente un vídeo opinión como si fuera un podcast pero en vez de en audio en vídeo así que si esperáis un tutorial si esperáis algo podéis cortar el vídeo a otro sitio así que queráis saber otro al rubius o si queráis ahora un play porque esto solamente va a ser un vídeo opinión decía open suce tumblewit open suce tumblewit en mi hacer aspire modelo e 5 guión 571 pg es más largo pero es más o menos como se identifica el modelo es más largo no pero como se identifica es el siguiente es 5 571 pg hacer a spy táctil de esto que pueden tocar que puedes tocar la pantalla y bueno en dentro de que es un hardware mejor dicho dentro que es un equipo pequeñito es un hardware potente porque por ejemplo el microprocesador a ver si lo veo y 5 41 y 5 no perdón y 7 y 7 y 7 40 y 45 10 y ahí es casi nada 1 y 7 de estos de los móviles pero tremendo 4 núcleos 4 núcleos y creo que son 8 los 4 físicos y los 4 virtuales y no me equivoco si no me equivoco además además podemos ver podemos podemos verlo en el monitor de sistemas a lo mejor yo estoy equivocado son solamente 4 efectivamente son 4 es que aquí podemos ver todo en a golpe de a golpe de ratón me encanta genome me encanta genome lo siento lo siento lo siento por plasma por cinnamon por xfc por mate me gusta y nos en general me gusta linux para gente que no se entera que me gusta linux y soy linuxero pero eso no impide que use otras cosas pero me encanta linux me apasiona linux le haría el amor a genome si pudiera pero no se deja así que eso es un 4 núcleos bueno el este y 7 que he dicho 8 gigas de ram a 1600 megahercios creo que es de dr3 o de dr4 ya no sé si la de 1600 megahercios de dr3 o de dr4 en todo caso para lo que voy a comentar no tiene mucha importancia ahí lo dejo 1600 megahercios venía venía y viene y sigue conteniendo un disco duro de los duros de los que muerde si se te caen los dientes de un tera un terabyte que serían mil gigas y a 5400 puercas revoluciones my god eso es un hoy en día y tengo un samsung 250 gigas de un 850 evo de las 50 gigas ahí lo tengo todavía que no sé si ponerse los portátil si ponérselo al lenovo pero está ahí estar ahí he pensado que se lo podía poner al portátil a open source y usarlo para el sistema y el disco rígido el disco duro 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 pero de duro de pelar como decía rebeca duro de pelar pues dejar sólo solamente para datos y bueno en gráficas la el micro y 7 trae una 4 intel hd 4600 integrada al procesador ya sabéis la micro que viene con él con él la gráfica intel que viene con el microprocesador una 4600 da muy buenos resultados en linux para hacer cosas normales y un poquito más arriba de lo normal y trae una gráfica dedicada una envidia en la vidia faccio envidia 8000 a ver que la leo es que no veo coño una 840 m 1 840 m de 2 gigas de ram de dedicated uberran 1 840 m que pasa aquí tenemos un aquí tenemos un pequeño rifirrafe la versión de tumble with al ser una rolling de open source no se pueden poner los drivers nvidia propietarios o privativos porque no lo recomiendan a ellos mismos porque al estar en constante evolución se romperían y tec y si los instalas sé que se pueden instalar hay tutoriales por ahí si queréis podéis buscar en la red de redes y se puede pero fijaros que ni siquiera hay repositorios cuando vosotros vais a jazz 2 a agregar repositorios comunitarios no veréis el de nvidia o el de envidia porque por eso mismo que estoy contando decir que se puede pero ellos no recomienda porque se actualiza el kernel entonces cuando se actualiza el kernel y los drivers nvidia no se actualizan porque no están en repositorios se rompe se rompe el entorno gráfico y se rompe el sistema y te vas llorando a tu casita a poner windows xp pirata pues no entonces yo que he hecho como no soy jugón no soy jugón no soy jugón pues no le instalo los drivers propietarios nvidia porque no me hacen falta simplemente lo he dejado tal y como se instala open source es decir con los nubu libres los de nvidia nubu y los intel que eso es en todas las distros linux genérico puesto que el driver el gráfico de intel es libre y viene de por sí ya cuando instalas una distribución pues pues ya en el propio kernel y por mucho que eso actualice el kernel el driver intel está y nunca va a romper el entorno gráfico así que eso en este momento en este momento estoy usando veamos aquí 15 guión g mayúscula de gato los gatos también si quieren o minúscula pero pero bueno si veis aquí pues ahora mismo estaría usando la gráfica intel la gráfica intel también vemos la nvidia pero la que está usando este momento sería la gráfica intel una intel hd 4600 en linux me sobra y me basta decir open source en este portátil no hace apenas prácticamente ningún ruido no llega al nivel cero como el mac mini ojo no llega a nivel cero como el mac mini pero no se acelera no hace como el hijo del fari que cantaba aquello y cuanto más acelero más caliente no también es cierto que yo no le doy caña es decir no quitando el navegador de 4 5 6 7 pestañas al mismo tiempo no le doy caña la caña dura no y pero no se acelera pero es que mi antiguo pac arroel abriendo simplemente el navegador ya se ponía los ventiladores a hablar por su cuenta no si podía freír un huevo en el teclado del pac arroel este no otra cosa muy importante importante dirían los italianos yo digo importante otra cosa muy importante está la bios en modo uefi uefi y el el disco duro el esquema de particionado en gpt ojo al dato esto es muy importante recalcarlo eso sí se cure bot está desactivado se curva desactivado pero en modo uefi bios y el esquema de particionado del disco duro es gpt esto quiere decir que no todas las distras funcionan en este combinado gpt más uefi si te rompes la cabeza si siguen miles de tutoriales si lo consigues pero al siguiente reinicio se te pueden romper a mí me pasaba eso sólo hay dos distribuciones linux 2 2 una y una son dos pues solamente hay dos distribuciones linux que funcionan en este hacer aspire con este hardware y en modo uefi más gpt ubuntu linux para seres humanos y opensuse al menos la tumblewit no he probado la la leap en ubuntu no hay problemas para instalar el driver gráfico propietario de nvidia y desde el mismo centro de controladores puedes hacer clic y te lo instalas no tienes que hacer absolutamente nada más y desde el mismo centro de preferencias de los drivers gráficos nvidia puedes cambiar a intel al perfil intel o puedes cambiar al perfil nvidia nvidia pero qué pasa en este portátil venía con windows se lo quité le puse windows 10 se lo quité toda esa historia ya está pasada está puesto en el blog le puse ubuntu ubuntu linux para seres humanos y lo tuve unos días una semana diría yo incluso dos semanas creo creo pero me dio un día de esto es que te da te da esa cosa de probar otra y le puse un opensuse como único sistema operativo ojo el disco de un terabyte de entero el disco entero del tera está solamente open sus en no hay ninguna distribución más tengo la pequeña partición cita para la raíz la pequeña partición cita para la partición de intercambio swap la pequeña partición cita para el arranque en wifi y todo lo demás 900 giga yo que sea o más para datos la partición que yo siempre hago en media datos para guardar mis datos y como estáis viendo y estáis viendo y además está escuchando que tengo jet y el jet y recoge todo tipo de ruido no se escucha el ventilador absolutamente nada además solamente tengo abierto la terminal es decir tampoco es pero bueno a pesar de eso que yo os puedo asegurar de que no se escucha absolutamente nada ventilador y a pesar de que luego he abierto lo abrí para instalar windows 10 en un segundo disco duro luego se lo voy a quitar pero se ve que lo cerré y está conectado todo correctamente porque funciona a mi maravilla es decir que no me he dejado ningún tornillo atrás ni tampoco me he dejado ningún cable sin conectar hace un momento uno de mí de compañeros de twitter de investigadores en twitter me ha preguntado porque dije voy a hacer un vídeo de mis opiniones de opensuse tumblewit en mi acer aspire es 5 571 pg voy a hacer un vídeo de que ha sido la distribución de que ha quitado el distro hopper a mi a mí a mi portal a mi portátil y en verdad nunca ha sido un portátil enfocado al distro hopper siempre he tenido he tenido una sola distro cuando hice un amago con manjar que no hubo nera hice un amago con antargos que no hubo nera y luego con ubuntu solamente una y luego con opensuse una cuando tenía windows 10 solamente tenía windows 10 hubo unos días que si tuvo windows 10 y ubuntu pero luego eso ya pasó eso fueron mínimos y me preguntó este compañero por twitter es cierto que va también un opensuse porque me dan ganas y de probar a la yo le he dicho yo he contestado con toda la sinceridad que puedo contestarle es decir ni va bien ni va mal todo depende de tu hardware a mí por ejemplo pensó se me puede ir tremendamente bien en mi hardware se de hecho se ha adaptado como un guante se ha adaptado perfecta 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 y a lo mejor en el tuyo no y es lo que pasa en esto de las distros en linux que una distro no puede ir bien o una distro mejor dicho que va bien en un equipo en otro no puede ir tan bien puede fallar algo y entonces es como en linux no tenemos el soporte de los fabricantes de hardware en forma de controladores como si hay en windows pues en linux pasa eso todo va en el kernel si está más o menos soportado y si él abarca más o menos o menos cosas a mí me va excelente yo no puedo asegurar que a ti en tu equipo a lo mejor un asus un lenovo yo que sé el que quieras pues te vaya exactamente igual que a mí todo sea probar o no probar si está yo siempre digo lo mismo si estás bien en tu distro estás contento no tienes ganas de cambiar no cambies quédate qué es lo que me ha pasado a mí que tuve windows 10 windows 8 lo quite porque en fin aunque suelo usar windows y recientemente lo he instalado en el lenovo un equipo grande escritorio pero ya sabéis que me tiro por linux y me gusta el open source y me gusta el software libre que no quiere decir que porque use windows o use mac no me gusta el software libre a mí me puede perfectamente gustar el software libre y usar mac al mismo tiempo usar windows pues sí es más en mac casi todo lo que uso software por mí añadido por mí están estoy hablando a software libre en windows 10 que lo instalado otro día casi todo software que uso añadido por mí no estamos hablando de sistema operativo añadido por mí es software libre pero hay gente que eso no se mete en la cabeza o que no entiende de que porque tú te guste linux no puedes usar otro sistema operativo que ya no sea linux o una distribución instalar los controladores no libros de nvidia o de átiles bueno vamos a dejar a los temas que los temas son otras cosas aparte no no vienen a cuento pues bueno al menos al menos si voy a dejar claro que tengo open source tumblewit tumblewit genome como estáis viendo en mi hacer aspire e5 571 pg va como un guante va maravillosa y no la voy a quitar porque porque no hay necesidad de quitarla no hay necesidad de quitarla porque va extremadamente bien y entonces veo una tontería empezar de cero porque yo no hago copias de clonefila ni guarda configuraciones de cuando cambio de distro de cero pum 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 de cero pum 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 de cero no a mí no me van a solasar las copias de seguridad de los backups eso es para gente yo voy siempre tipo chac norris así que así que simple y simplemente quería dejar esa opinión que parece mentira parece mentira aquí en mi pueblo hay un dicho que dice parece mentira lo que la pizza estira bueno aparte de eso parece mentira que ha sido open source tumblewit una distro que yo ya conocí hace tiempo hace muchísimos años cuando yo peinaba flequillo tuve incluso un blog sobre open source sobre open source hace muchísimos años y luego la temporada ya no la usé luego volvía luego me iba luego hubo unas versiones de open source que me iban mal en mi antigua gigabyte mi placa base gigabyte de mi de mi equipo cal y por eso desistí pero ahora he vuelto en el lenovo creo que él ha llegado a probar una vez también me fue regular por eso y por eso os digo que no es open source ni ubuntu ni fedora ni tal y cual ni tal y cual es como se se adapte esa distribución linux a tu hardware si se adapta bien has triunfado y ya está si todo lo reconoce como pensó se me reconoce el agua scan me reconoce el micro del agua scan aunque se escuche un poquito pero bueno si va jugando con la ganancia es el otro más o menos más o menos más o menos puede pasar y bueno y ya veis y como dicho antes hardware el equipo es 5 571 pg hacer aspire procesador intel i7 45 10 u una enví con un con una intel hd graphics 4600 está trae este intel i7 una envidia geforce 840 m con dos gigas de ram 8 8 gigas de ram de 31600 megahercios y 1000 gigas de disco duro hd a 5400 revoluciones a la pega porque si es cierto que el encendido tarda un poquito más que otras un poquito un muchito supongo yo que un disco duro sólido en un ssd iría muchísimo 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 más rápido porque de hecho el capitán os x vuela en el arranque en el mi ssd 850 de samsung ubuntu y antargos que la tengo en el ssd en el ssd de kingston también vuelan en el inicio y esta no pero se entiende que está en un disco duro y además el disco dura de 5400 revoluciones por minuto my god que eso ya no existe por lo sigue bueno si existe porque de hecho lo siguen poniendo todos los fabricantes de portátiles ya va cambiando la tendencia ya se va y ya se va poniendo más discos flash discos sólidos en discos memoria sólidas para entender los discos duros sólidos y nada más simplemente dejar constancia de que efectivamente que parece mentira que open suce que yo antes me llevaba ni bien ni mal ni fu ni fa ahí estaba toma la sila que eres y si no la dejas como las lentejas y parece mentira que ha sido la distro que se ha quedado fija 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 en mi portátil en mi portátil y no la cambio ni por windows ni por ubuntu ni por ni por hackintosh ni por chakra ni por ar ni por linux min ni por nada es que tiene todo se reconoce todo todo el hardware a la primera sin hacer absolutamente nada tengo repasitorios que no me faltan tengo el último el último genome actualizado desde tumbleweed y además tengo un logo muy bonito ahí la terminada es decir que no veo necesidad de de cambiar de distribución porque porque open suce se ha casado se ha casado con mi hardware y lo ha hecho y está manteniendo una relación de amor que está durando y lo mismo que antargos en mi lenovo de escritorio está durando está batiendo récord ojo a el lenovo de miel en el lenovo de mi escritorio antargo fenome estaba que está batiendo récords de duración y lo que le queda porque el único sistema que nunca he cambiado jamás ha sido el os x el macos del mac mini que ese también ha batido récord bueno lo compré porque comprarse un aparato mac para quitarle os x y luego ponerle linux solamente no sé linux torval si yo en todo caso si algún día meto linux sería un dual bot no os x y linux pero pero antargos lleva mucho tiempo mucho tiempo en el en el lenovo de escritorio que también un i5 con gráficos intel y open suce va palante va palante 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 y la relación que tiene con el hardware con este hardware de este acero space es maravillosa una relación de amor totalmente fructífera ambos están contentos y no y no se queja como no se queja que me gusta genome me gusta linux me gusta pensuse me gustas tú pues aquí se queda así que solamente quería decir eso que no es que sea la mejor distribución linux del mundo open suce en un punto ni linux min ni art ni antargos simplemente es que se encaja como un guante en mi hardware y así que tú debes para encontrar esa armonía en debes encontrar también la distribución linux que encaje que se abrace que sea que le haga el amor a tu hardware como como pensó se le hace el amor al mío entonces habrás encontrado en nirvana lino 0 y nadie te podrá jamás echar de esa distribución en tu máquina nada más ya os lo dije era una opinión no era un tutorial quizás 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 extraiga xx con x extraiga el audio de este de este vídeo está para también subirlo en forma de audio a y box y al día y al explicaré para el podcast y luego el vídeo lo deje en youtube y en mi blog como siempre amigos nada más espero que esto sirva de algo ya sabéis no olviden super mineralizarse y vitaminarse chao chao